Encontramos el paraguas de la bruja y mira lo que sucedió Primo, ¿te diste cuenta de lo que dejó esa señora ahí? Ahí como ven, esa señora muy misteriosa dejó un paraguas Primo, anda a verlo tú Así que le dije a mi primo que lo vaya a recoger y él con mucho miedo se acercó ¿Tú crees que el paraguas está hechizado? Hoy estaba muy asustada porque el duende se había metido a mi casa Así que yo entré y me llevé tremenda sorpresa El duende había dejado esta muñeca muy misteriosa Dale like si tú crees que la muñeca es la esposa del duende Hoy me estaba divirtiendo con mi tía y de pronto nos dimos cuenta que ese muñeco nos estaba observando Así que le decía a mi tía que lo vaya a agarrar Y mi tía al momento que lo tocó quedó congelada ¿Tú crees que ese muñeco tiene poderes? Los super fueron de inmediato a investigar porque el tintín estaba saliendo de un agujero Al momento que ellos llegaron no vieron nada en ese instante Comenta si tú crees que el tintín salió volando La casa de Piolín Si se dieron cuenta que ahí está la casa de Piolín Mi tía se sorprendió bastante y tenía mucho miedo ¿Quién se atreve a ir? Yo no, yo tengo miedo Anda tú Ya está bien, yo voy pero con mucho miedo ¿Tú crees que mi prima puede atrapar a Piolín? Este señor pasaba todos los días por este lugar recogiendo botellas para poder llevarle comida a su familia Así que a mí me dio mucha tristeza porque el señor ya está un poco mayor y me le acerqué y me decía que tenía mucha hambre Así que me dio mucha tristeza que saqué de mi bolsillo un dinerito para que pueda ayudar a su familia ¿Tú crees que hice bien en ayudar al señor con algo de dinero? Hoy llegaron a este parque a jugar un rato y todo iba de maravilla Pero de pronto se dio cuenta que el duende la estaba observando Así que se acercó al lugar y te imaginas lo que pasó Comenta si crees que el duende desapareció Comenta si crees que Joel pasó aquí toda la noche Este chico estaba caminando con su mamá y de pronto se dieron cuenta que el cielo estaba de color oscuro Y eso no fue todo, el agua de este río se puso de color gris Comenta que crees que ha sucedido aquí El vecino borracho Tía, míre ese es el vecino Sí, parece que está tomado Pero se dieron cuenta que el vecino estaba borracho así que decidieron ayudarlo y llevarlo a casa ¿Tú crees que es buena idea que ayuden al chico? Oiga señora, me das un paraguas No, porque se me lo regaló mi abuelo Dime a ver Así que este chico se le llevó el paraguas de oro Este paraguas vale más de un millón de dólares Voy a ser millonario Ay, mi paraguas de oro Comenta si crees que la señora se puso un poco triste Am, am Am, am Am, am Am, am Am, am Si, 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 thank you No, 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 no No, 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 no Camán, camán Sí, thank you El día de hoy salí con mi tía a caminar Y de pronto me di cuenta de un chico que se creía boxeador Así que le dije a mi tía que vaya a ayudarlo porque se podía caer Pero el chico necio no quería bajarse Comenta si crees que hizo bien mi tía en ayudar al chico La super decidió ayudar a Flash porque a alguien muy extrañamente le tenía jalando las manos Comenta si tú crees que la super lo va a atrapar